El Ñu es el único animal que confía en las estadísticas. Arrastrados por su instinto, centenares de miles se lanzan azopelladamente a las aguas. Cada uno de ellos calculando la elevada. La nueva probabilidad... ¡Ay! No, no nos merecemos otros 40 años así. Disfrutemos de la convivencia-libertad. Nos la hemos ganado. ¡Juntos! ¡Gracias!